Es el empleado inteligente que está soñando por muchas personas. Los desafíos no son nada cuando el líder puede manejarlo todo. Nada es imposible cuando tu cerebro trabaja duro. ¿Cuánto pagarás por contratar a un empleado tan dedicado? Hay habilidades que solo tienen los genios, por ejemplo. Oye, no he tenido suficiente agua por hoy. Tu mamá quiere comprobar el fondo secreto de papá y este eres tú. El premio de campeón del juego del escondite de este año tiene dueño. Tu habilidad para escuchar en el IOTS es 9. Cuando tienes padres súper vagos y te das cuenta de que la situación financiera de tu familia es difícil. Eres pobre, pero no tienes miedo de hambre cuando tus habilidades de búsqueda de alimento están al máximo. No trabaja duro, trabaja inteligentemente. Es el modelo a seguir para un verdadero caballero está aquí. Felicitaciones por conocer un futuro genio musical. Te das cuenta de que cada gasto en refrigerios para mascotas vale la pena. Es la motivación para que los que han perdido la fe en los huskies, Oh, ella está tomando la casa. Ok. ¿Qué vas a hacer? Buena chica. Ok. Open. 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 braaaava. Es la razón por la que el calor de verano no puede afectarlo. La diferencia entre un niño con 100 puntos de trabajo duro y uno con coeficiente intelectual de 100 Este genio debe estar invitado inmediatamente a la selección nacional Las personas inteligentes son las que tienen todas las soluciones a cada problema No olvides darle un gran aumento a este entusiasta seguidor No humanos, este es el jefe de la familia La jaula es inútil para el coeficiente intelectual del perro ¿Estás listo para recibir a este entusiasta invitado? ¿Por qué tienes que buscar una manera cuando puedes crearla? Contáctalo para saber cómo conseguir un baño gratis Cuéntanos sobre el coeficiente intelectual de tu perro Gracias por ver y hasta pronto